Solicita un aumento de salario de 600 dólares. Dime, ¿qué piensas? En mi opinión, he trabajado medio año en la empresa. Mi desempeño aumenta cada mes. Mi salario es menor de nuestro departamento. Hay aún algunos otros empleados que su salario es alto y su desempeño es menor. Según comentario de tu departamento, has venido alrededor de 11 veces tarde de este mes, ¿verdad? Sí, lo es. Y no has participado en el desarrollo de la estructura de la empresa y del equipo de colegas, ¿verdad? Sí. Hace dos años que se contrató la última persona de tu departamento. Y la primera está con nosotros desde que se fundó la empresa. Olvídelo, ya no lo quiero. Espera, nadie habló de salarios. Aunque hayas venido 11 veces tarde, ¿recuerdas cuántas horas extra has hecho en la empresa? No, no recuerdo. Recuerdo que nadie te exigió que participaras en la estructura de la empresa y en el desarrollo de equipos de colegas. Además, la empresa no te va a juzgar por tu orientada. Lo hará por tu rendimiento. Creo que te merece José Lerio Moralto. ¿Lo quieres? No, no recuerdo. Seguiré haciendo mi trabajo. Ok, gracias. He encontrado este bolso a la puerta de la empresa y me dijo un colega que era suyo. Sí, es mío, lo has abierto. No, no, es que no es mío. ¿Algo más? Ah, sí, jefa. Quería hacer la petición de si me pueden adelantar mi salario de tres meses. Es que me vuelo... Sí, sí, yo entiendo, está bien. Gracias. Seguiré trabajando. Un momentito. Salvador, me hace el favor de decirle al equipo de finanzas que le adelante su sueldo de tres meses, por favor. Silencio. Gracias, entonces. Con permiso, seguiré trabajando. Espera un momento. Eres una persona honesta y eso es recompensado en la empresa. Sigue trabajando duro en la empresa en el futuro. Pero no lo puedo aceptar. Esa es mi obligación, trabajar. No te preocupes. La salud de tu abuelo es más importante. El estado del abuelo ha empeorado y no he podido conseguir el dinero. Pero no pasa nada. Por favor, ¿podrías cuidar del abuelo en el hospital? Muchas gracias.